Esta noche vamos a aprender la canción Todo lo que respira de Danilo Montero en Sol El tutorial de bajo Este es el coro Sol Do Mi bemol mayor séptimo creo A Fa Luego Sol Do Mi bemol séptimo A Re Y algo más que hace en el coro Es cuando toca este Si bemol mayor séptimo Cuesta decirlo Toca la misma nota Una octava más baja Lo mismo hace cuando va a Fa Toca un Fa Un octavo bajo Lo mismo con este Re Toca un octavo bajo Puedes tocar esta canción en un bajo de cuatro cuerdas Pero estas notas no van a estar ahí Si tocamos el bajo o la parte del bajo a velocidad con un metrónomo Va uno, dos, un, dos, tres, cuatro Todo lo que respira De nuevo La parte viene aquí ahora completo viene Esta parte es el instrumental y el verso El verso va en Fa, Do y Sol La primera parte del verso es igual Pero agregamos estas notas Entonces comienza el instrumental Fa, Do, Sol Comienza el verso la primera parte Ahora vamos a agregar un Si bemol Un Fa, un La menor y un Re Si bemol, Fa, un La menor o La para nosotros y un Re Y puedes tocar la octava de nuevo Y puedes tocar la octava de nuevo Toquémoslo despacio Desde el instrumental Verso 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 esta es la parte de los acentos que van hacia los solos de los instrumentos se toca el sol y luego hace un acento final en fa o bien algo como do, do, sol, fa si lo hacemos a velocidad, un, dos, tres, cuatro el solo de bajo, ese es un solo difícil, yo tengo mi propia interpretación, tengo años de no tocarlo, pero así es como yo lo toco el primero acento viene en sol viene luego hago como una pentatónica mayor de nuevo y luego otra pentatónica a velocidad suena algo así un, dos, tres, cuatro de nuevo, si lo toco un poco más despacio un, dos, tres, cuatro algo interesante que me gusta es después del solo de batería como comienza el bajo y hay una parte de las trompetas que va luego toca el verso de nuevo a la parte de las trompetas que va esta es la respuesta del bajo creo que si va es un hammer on de fa a sol luego de do a re y creo que es de si bemol a do luego toca esta parte fa do sol y después hace algo rápido con ustedes se va como esta parte es un sol, un la y un re bueno esto ha sido todo el tutorial de ahora si tienen preguntas déjenme saber manden un mensaje a mi correo electrónico la paso muy bien que dios les bendiga no 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 no